Inaugurando acá en la Delegación Provincial de Vialidad, corresponde al área de resistencia, el Gran Resistencia. Todos sabemos que Vialidad tiene en sus zonas las distintas instalaciones para poder desde ahí generar todo lo que hace la actividad del trabajo de Vialidad que está por demás de hablar. En este caso son oficinas y espacios que se van a dar acá para el equipo que trabaja en resistencia, el Gran Resistencia. Vialidad Urbana, por sobre todas las cosas, que tiene gran intervención en todo lo que hace a pavimento urbano, a desagües, movimiento de suelo, bueno, una serie de actividades que está directamente relacionado no solo con nuestra ciudad capital, sino también con la Gran Resistencia y es de ahí que esta obra que realmente era una demanda para que el personal pueda tener espacio y lugar para formarse, capacitar, para estar para los depósitos sin que esto signifique una interferencia a la actividad central de Vialidad con respecto a toda la provincia, porque acá está el área central de Vialidad a nivel provincial. Mirá, la inversión cerca de 10 millones de pesos, que seguramente es importante en este sentido porque lo hace con recursos propios y recursos del Estado provincial. Esta era una reparación histórica que le debíamos a los compañeros de área metropolitana, que son los compañeros que trabajan acá en todo el Gran Resistencia. Ellos estaban en un lugar de trabajo bastante precario y habíamos hecho el compromiso de dignificarlo con un lugar de trabajo como corresponde y como hemos hecho en toda la provincia y con todas nuestras instalaciones. Aquí son 37 compañeros que ahora van a venir acá a área metropolitana, muchísimos de ellos son operarios maquinistas especializados, más la gente que anda en la cuadrilla, como nosotros decimos. Así que a partir de ahora tendrán un lugar digno de trabajo, acompañado por supuesto de todo el equipamiento, todo lo que tenemos, todo lo que en estos años hemos aportado en favor del trabajo que habitualmente hacemos aquí en todo el Gran Resistencia, en Fontana, en Barranquera, en Vilela, en Resistencia, todos saben.